CREAR VARIABLE DE COLOR Crear una variable de color es crear un color maestro que seguramente son los 4 o 5 colores que tendremos en nuestra aplicación entonces se nos guarda crear le declaro un nombre y entonces yo en cualquier elemento que coja ya me va a salir aquí lo bueno de esto lo chulo chulo de esto es que yo me puedo venir aquí y le digo muy bien esto es una variable le cambio la variable y me cambia el color de todos los elementos que yo tenga así que en el bootcamp anterior cuando hiciste el trabajo de final de bootcamp un grupo de alumnos, un equipo de trabajo me dijo que no estamos seguros del color que debe tener nuestra aplicación y yo les dije muy bien, haced esto voy a construiros muy rápidamente muy muy rápidamente una aplicación por ejemplo así vale, esto son imágenes pongamos todo esto lo marco que tenga la variable de color y entonces les dije muy bien no pasa nada le quito el borde y probando con un diseño evidentemente más acabado pero ir probando porque estaban en una encrucitada de ya pero es que no sabemos si optar por un color verde o poder optar por un color azul o por un naranja creo que querían hacer un un marketplace de de elementos informáticos de ordenadores de placas base de estos informáticos entonces claro te podías ir hacia el azul claro nosotros podemos si yo tengo la web esa de color.w.com voy viendo colores que me gusta yo puedo ir probando y se me cambian no solo en esta página es decir si yo tengo todas las páginas de mi aplicación ahora le he creado no le he creado ah le he cambiado el color ahora declaro la variable edito esa variable y yo puedo cambiar de golpe puedo hacer una aplicación por ejemplo de vinos conocéis una aplicación que se llama vinilo es chulísima me encanta además que ahora pensar en el momento de dejar todo el vino cada día no me encanta porque como no controlo de vinos cuando voy a hacer una casa de alguien me voy a la bodega del lado de mi casa y con esa aplicación se tiene y no está bien y no está bien y un montón pero esto sería una aplicación de vinos como podemos tener una aplicación esto sería un o podríamos tener la de digo muchos bandos porque siempre me hace gracia que un banco sea rojo pero me entendéis lo que os quiero decir entonces es muy fácil si vosotros marcáis cuatro o cinco variables de color con vuestros colores principales os facilitará muchísimo el trabajo de disimulación de nuestra aplicación ok pero bien todos los los vamos a ver vamos a ver